Tenemos de nuevo el evento de Antinomi el cual nos trae cartas decentes que tal vez muchos quieran conseguirlas Pero bueno, principalmente se farmea por gemas, como siempre Pero antes de continuar quería invitarlos a ser parte de la comunidad Kirdor La cual están haciendo muchas dinámicas para Yu-Gi-Oh! Duel Links Ellos están haciendo torneos de todo tipo, metas, temáticos, además de sus propias ligas Para que se diviertan y pasen un muy buen rato Tienen torneos tanto de paga como gratuitos Y lo mejor de todo es que todos tienen premios Algo muy interesante también por aquí es que además de poder ganar los premios Tienen el sistema de reconocimiento en su página oficial, el cual se llama Salón de la Fama Para que luego por aquí puedas presumirle a tus amigos todos tus logros Únete hoy para participar en los próximos torneos y ligas El link de la página web y el Discord los encontrarás en la descripción ¡Hola! ¿Qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Estos vamos a ver algunos cuantos decks de farmeo para Antinomi El regreso de Antinomi, supongo que este va a ser el último evento de desbloqueo Luego ya va a estar para siempre en el portal Él va a ser desbloqueable a partir del día 24 de las 00 Eso quiere decir en unas horas después de que estén viendo este video Ya aparecerá el episodio 3, lo completan y listo Tienen Antinomi, para los que no lo tengan Y los que ya lo tengan, de todas maneras, nos trae una nueva habilidad A partir del día 26 de junio Unos cuantos días después El cuadro podría ser útil Pero bueno, creo que lo principal ahorita a farmear va a ser las dos nuevas cartas El zombie de ganaje puede ser útil para su deck Pero también la afinación Unicancion puede ser muy útil en cualquier deck Para poder impedir ya sea monstruos de sincronía O poder hacer también tus sincronía Bueno, tal cual lo dice aquí, tal cual ya lo habíamos analizado hace unos días Vale, entonces, los dos decks de farmeos que les voy a recomendar el día de hoy Son los dos decks de farmeos, los mejores decks de farmeos Como siempre, los dos decks free to play por excelencia Primero, tenemos el deck de Yuvel Necesitamente Antinomi tiene cartas para poder destruir cartas de magia y trampa Entonces, preferimos no usar el campo Vamos a usar los neftys Todas estas cartas recuerden que salen en la misma estructura de reyes de fuego Entonces, de ahí sacan dos copias de esta Dos copias de esta Y también viene una copia del fénix sagrado ¿Esto para qué? Para poder destruir su carta de magia y trampa La que te quita un monstruo Ya con eso aseguramos todo Tenemos varias cartas destructivas Y tenemos varios monstruos de Yuvel Para poder asegurar un Yuvel en la primera mano Recuerden también que tienen las opciones de Zangan y la bruja de la selva negra Para poder sacar unas cuantas cartas Igual le sirve para poder sacar a los monstruos débiles destructivos Pues en caso de necesitarlo Último turno, invocaremos al dragón de montaje Tirando a los Yuveles más poderosos Luego destruiremos a nuestro Yuvel segunda forma Usando el elixir del perverso Y así invocamos al último Yuvel Último Yuvel se estrellará hacia el dragón de montaje El cual le daremos con el espía de Shien a nuestro oponente Y listo, más de 999 de daño Sencillo, es el farmeo de siempre Y el otro farmeo es con el otro deck más poderoso Deck de Claudianos Al igual que Yuvel tiene 9 monstruos Con los cuales puedes empezar 9 Claudianos Los cuales no pueden ser destruidos en batalla Pero si puedes recibir daño Entonces para eso vienen las otras 9 cartas Que son el santuario en el cielo Ceradias para poder sacar el santuario en el cielo Y la barrera espiritual para no recibir ningún daño Una vez que tenemos a nuestros monstruos Ojo de nuevo, recuerden Él tiene cartas para destruir cartas de magia y trampa Por lo tanto aquí sí es muy recomendable sacar otra carta Para no recibir daño lo antes posible De maneras, tenemos 9, no hay otro problema Y también tiene cartas para poder cambiarte monstruos Entonces por eso vamos a usar a la nube ácida Es muy importante tenerlo para poderle quitar un poco de backroom Ojo, no lo uses al principio Deja que él use sus cartas Y ya una vez que veas que no está usando nada Ya en los últimos turnos vas a poder empezar a destruirle Sus cartas de magia y trampa Para asegurar que no tenga la carta de trampa Y listo, habilidad sonrisa de helada Para poder aumentar tus puntos de vida en 1000 Cada vez que robas a uno de los Claudianos O al ceradias Ya que nos tienen más de 10.000 Y luego el dragón al lado de Ran Va a hacer lo suyo Con un ataque mucho más poderoso Que lo que él pueda tener Pero bueno Por si las moscas Por si no logras destruir a su carta de trampa Tenemos el castigo divino Que si nunca lo vas a necesitar Lo que puedes hacer es meter Deseo Solemne O también puedes meter La mariquita de San Antonio La vaca de San Antonio Para poder aumentar de puntos de vida También está Amevi, creo que es Igual aumentan puntos de vida Simplemente para asegurar que Ra Tenga suficiente ataque Ya que es muy posible Que tenga varios monstruos Poderoso Antinomi Pero bueno Vamos a probar este deck Vamos a jugarlo de una vez Para que vean como funciona Recuerden Antinomi está en el portal Y otra cosita De hecho Ahorita Me dio un error A mi En donde no me aparecía Antinomi Ni en el portal Ni fuera del mundo Ojo Si estaba en el mundo de 5DS Lo único que deben de hacer Es Seguir jugando Contra los duelistas estándares Para que les aparezca El siguiente evento De Pues el evento Pues Si se van aquí Aquí hay episodios Si se les traba por alguna razón Tienen que hacer que aparezca El siguiente episodio En mi caso Era el episodio 1 Entonces ya nada más Tuve que hacer que aparezca El episodio 1 Y listo Ya empezó todo el evento normal Vale Ahora si nos vamos A lo que es el evento Vamos a pegarle Duelo Uy Mala mano Pero bueno Ya tenemos cartas Para Protegernos Tenemos un gladiador También Vamos a heredar El deck Fue pésima mano Porque teníamos 5 santuarias En el cielo Pero bueno Ahora si tenemos Al monstruo más poderoso Entonces si nos destruye Esta cosa No hay ningún problema Engranaje zombie 5 Exactamente La maga maravillosa La cual puede destruir Pum Nos hace un poco de daño No hay problema Solo son 600 Y ahora si Tenemos para Subtuir la carta Y tenemos también Esta por si las dudas Generalmente prefieres Tener las dos cartas De un jalón Pero bueno No podemos tenerlas Que voy a invocar A este nada más Por su brillo Y ahora si Tengo dos cartas Y aunque te destruya Una No hay problema Vale Recuerden que si quieren Que se ponga En modo ataque Simplemente no tengan Un monstruo muy poderoso Como este wey Sonrisa de helada Lo pongo en defensa Ahora si me lo va a atacar Lo va a destruir Y listo Pum Vale Si les preocupa Los nuevos modos de defensa Se los pueden ir también Destruyendo Vamos a destruirle Uno de una vez Vamos a destruirle este Y voy a quitarle Un poco de cartas De la mano Ah también Eso se me lo va a decir Recuerden que los TGs En el momento Que son destruidos Pueden acelerar Entonces De preferencia Dejarlos por ahí De preferencia No destruirlos Vale Ya hizo el TG Alabarda gigante Vamos a ver Si hace otro wey Nope Ahora si Este wey Se lo puedo destruir Realmente destruyan A los monstruos Más poderosos Es cierto Puede protegerse Vale Pero regresaron No hay problema Va Esa carta Todavía no ha hecho Nada con ella Vamos a quitarle Cartas De la mano Como dije Voy a conservar Mi habilidad Seguimos invocando Vale Yo creo que voy a destruirla Este Este es el que no saca Nada Este wey si puede sacar Entonces Mejor destruir Nada más a ese A ver si convoca Otro wey Ok 1200 Hubiera preferido Que lo dejara Pero bueno Por lo menos Tiene otro wey Más débil Sonrisa Alada Terminamos turno Vale Vale Su última carta De magia De magia Trampa Si la voy a destruir De una vez Vamos a ver Carta boca abajo Y Yami barrios Gracias por suscribirte Bienvenidos a la fam Ok No fue nada Entonces voy a conservar Las demás Vale Terminamos turno No hace nada Perfecto Carta de negación Por si las moscas Terminamos turno Y ahora si Turno final Monstruo Perfecto Así si podemos Superar el mono Primero destruimos Por si las moscas Vamos a destruir Esta carta Destruido Y ahora si Invocamos A este Perfecto BOOM Más de 10.000 De daño Vamos a ver Las recompensas Vamos a ver Que tanto hicimos RUM 9.000 Y Uh Dos Del nuevo UR Vale Este es muy sencillo De sacar todos los puntos Es lo bueno No necesitan casi Cartas Brillantes O prismáticas Ya que bueno El mismo dragón Alaba También es prismático Y porque es De timididad Te dan otros 1.000.6 Entonces es muy sencillo Sacar Los 8.000 Con esto Vale Espero les sirva Este videito Para poder Farmear Como dije Son los dos Mejores decks El único con el que Tienes que tener Un poquito más de cuidado Es con el de Claudianos Pero se van a ir Acostumbrando Y van a ir sacando Todo el provecho Vale Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Como sacar el máximo Provecho a Antinomi Sacarle sus cartas Y sacarle las gemitas Vale Me despido Nos vemos en la próxima Bye Bye